This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through, this ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a compartir un poco más de los Warships con cuenta pequeña, vamos a hacer la segunda parte, vamos a ver cómo va el progreso aquí en la cuenta pequeña, ya subimos el primer video arrancando esta tercera temporada de los Warships, para la gente que no vio ese video se lo voy a dejar al enlace en la parte de la descripción, para que vayan a ver la primera parte donde hacemos algunas recomendaciones de cómo empezar esta tercera temporada, ok? Vamos acá, ya tenemos la segunda parte, ya estamos con tres alas de máquina aquí en cuenta pequeña, le muestro rápido cómo va el árbol tecnológico, cañones, lanchas, matones al máximo, ya desbloqueamos bengala, humo, zucas, artillería, cañón boom, ahora lo que faltaría es desbloquear la sargento brick, que lo vamos a hacer el día de hoy, y bueno vamos a compartir algunos ataques, más que nada también explicar un poco lo que sería la estrategia ya en tres alas de máquina, la mayoría de los rivales o los primeros rivales que se van a topar en tres alas de máquinas, más o menos van a ser como estos, y la estrategia es destruir dos alas de máquina con full matones lo más rápido posible, y la tercera sala de máquina con pura energía de cañonera, ok? Vamos al ataque para que vean la estrategia, arrancamos con matones, y aquí es importante mejorar la bengala, porque vamos a utilizar bengala en todos los ataques, así que es importante que la tengan mejorada la bengala, porque se acaba muy rápido y cada rato nos hace perder mucha energía, así que si o si es importante que apenas lleguen a tercer sala de máquina inviertan en mejorar bengalas, inviertan en las bengalas que vale la pena, vamos a la segunda sala de máquina, a la otra sala de máquina le disparo toda la energía que me queda, y ahí como pueden ver sacamos un ataque rápido, ok? lo hicimos en casi casi 40 segundos, ok? vamos a controlar los tiempos porque aquí los rivales también atacan rápido, pero como pueden ver igual le sacamos mucha diferencia, vamos al ataque al rival, y eso que yo tengo muy muy pocas defensas, o sea con vuelta pequeña recién estamos empezando, tengo las defensas de muy bajo nivel y encima son pocas defensas, aquí lo que importa es el diseño, el diseño que tengo ahora la verdad que es muy recomendable para empezar con tres alas de máquina, este diseño es muy recomendable, le va a servir muchísimo, así que se lo recomiendo si ustedes recién están por llegar a tres alas de máquina, ok? este diseño le va a servir bastante bien, como pueden ver el rival se va por la sala que está abandonada al fondo, y la verdad que sería al revés, tendría que entrar por la sala que tiene más defensas, y a la que está abandonada tendría que haberle disparado toda la energía de cañonera, pero bueno aquí el rival no tiene mucha experiencia en lo que sería Warship, no ha jugado mucho capas esta tercera temporada, y no tiene mucha estrategia en su ataque, así que la verdad que ha perdido demasiado tiempo, ok? bueno vamos a la siguiente batalla, tenemos aquí el cofre, perfecto, y ahora con esto, como les decía, para desbloquear a la Sargento Brick faltaría un cofre más, y vamos mejorando, tenemos para mejorar, artillería que no estaría nada mal, o bengala que dura dos segundos más, ok? en este caso vamos primero a mejorar la bengala, aquí en tres alas de máquina los que tienen que maxear, primero que nada es, bengala tenerla por lo menos nivel 4, artillería hay que subirla a nivel 3, si o si, otra cosa que tenemos que mejorar aquí, y bueno ya después, una vez que maxeamos artillería y bengala, hay que maxear minas y hay que maxear ametalladoras, que son las defensas más importantes para subir más rápido en tres alas de máquina, eso, esas mejoras son para empezar en tres alas de máquina, una vez que ya tengamos eso al máximo, ya empezamos a mejorar cañones, a mejorar lanzallamas, a maxear lo demás, ¿no? y después a juntar fichas para pasar a la cuarta sala de máquina, pero bueno, acá tenemos lo principal para arrancar aquí en tres alas de máquinas, como pueden ver, lo único malo de esta estrategia de atacar así rápido, es que los matones se acaban muy rápido, ok? y si ustedes no tienen tropa inmediata, van a poder hacer 3 o 4 ataques y se terminan los matones, pero bueno, es mejor atacar así que estar perdiendo cada rato, van a ser pocos ataques, pero bueno, por suerte ahora las tropas demoran mucho menos en crearse, así que, este, no van a tener que esperar tanto, pero es mejor que ataquen con full matones y que no metan fusileros porque van a perder tiempo más que nada, ok? bien, vamos al próximo ataque, al próximo rival, como pueden ver, este tiene defensas de muy bajo nivel, lo cual mucho mejor porque aquí no vamos a perder, capaz que perdemos 3 o 4 matones, nada más, no vamos a perder mucho, arrancamos con el ataque, vamos con bengala para arriba, bengala a la sala de máquina, directo, una vez que tengamos a la sargento brick, el ataque va a ser mucho, mucho más rápido, ok? es importante, como les digo, desbloquear a la sargento brick, bien, con la sargento brick, como les digo, es muy importante, ahora la vamos a desbloquear porque la sargento brick nos da un pequeño impulso de velocidad y de fuerza que hacen que los matones se pongan mucho, mucho más rápido, así que la sargento brick también, cuando lleguen a 3 alas de máquina es muy importante, pero no mejoren a la gorda, ok? no la mejoren, no gasten fichas de mejora en la gorda, solamente hay que desbloquearla, con que tenga nivel 1, nivel 2, no sé en qué nivel aparece la gorda, pero con solamente desbloquearla ya sirve muchísimo, no hace falta que la estén mejorando, ok? como les digo, lo principal es, primero que nada, mejorar bengala, mejorar artillería, y después, recién al último, las defensas, bueno, como pueden ver aquí, el rival, solamente le sobraron 2 minutos con 57 segundos, y nosotros prácticamente lo hicimos en 38 segundos, ok? así que le sacamos bastante tiempo de diferencia, bien, estamos a una batalla, bueno, a una victoria de llegar a rango 17, vamos a ver el tema de matones, todavía me quedan 7 matones para reponer, así que vamos a ver el rival que aparece ahora, vamos a ver su diseño, miren esto, todavía un diseño, los que dejan este diseño así, son malísimos, porque la sala del comienzo, con tropa, sin perder nada de tropa, después con bengala nos vamos hasta la sala del fondo, tapando con humo, y la del fondo la bajamos con energía de cañonera, ok? estrategia sencilla, fácil, que la van a poder aplicar sin problemas, lo que sí es que ha dejado bastantes minas en el camino, y eso puede ser que traiga problemas, pero igual lo vamos a intentar hacer lo más rápido que se pueda, llegamos a esta zona, empezamos a tapar con humo aquí, como pueden ver la bengala se acaba muy rápido, por eso es que les digo que tienen que llevarla al máximo nivel, o al nivel más alto que puedan, lo más rápido posible, vamos a empezar a disparar aquí, toda la energía que me queda, y listo, destrozado, 3 minutos con 24 segundos lo que me ha sobrado, vamos a ver que tal le va al rival, el rival también ya ha terminado su ataque, como pueden ver, 3 minutos con 14 segundos, a este rival le sacamos 10 segundos de diferencia, que no está nada mal, vamos a reclamar aquí el cofre, bien, y ya con esto al fin, alcanza para colocar a la gorda, ok, y bueno, acá también tenemos el cofre, que tenía acumulado, tenemos doble cofre, así que genial, 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 con esto amigos, ahora sí, tenemos para desbloquear a la sargento brick, que les digo que es muy importante, en estrategia, con 3 alas de máquinas, muy importante, y como les digo, no mejoren a la gorda, así como está nivel 1, a ver, vamos a ver, nivel 10, así como viene, está perfecto, ok, no gasten ahí, lo que tienen que gastar, como les dije, es en bengala y en artillería, para empezar, en estos dos, es lo más importante, ahora lo que vamos a hacer es, no sé si primero maxiamos artillería, o le metemos directamente en bengala, vamos a invertir ahora en bengala, si, una más, epa, también me alcanza para artillería, que no estaría nada mal, vamos a invertir en artillería, no pensé que me iba a alcanzar para las dos mejoras, pero estamos bien, entonces, ahora bengala, tendríamos que mejorarla un nivel más, y con eso, con tenerla a nivel 4, bengala, más que suficiente, no hace falta llevarla al máximo, y en artillería, si, todavía falta mejorarlo un poco más, para que tengamos un poco más de daño en el ataque, no, vamos a ver si podemos compartir un ataque más, si, perfecto, todavía tengo los matones todos completos, así que vamos al ataque, lo que no me fijé, si tenía la habilidad de la gorda, correctamente, si, tengo la habilidad de orden de batalla, como pueden ver, este rival tiene, morteros, torre, ametalladora, todo de buen nivel, lanzallamas, este jugador ya está jugando hace mucho tiempo, la tercera temporada, que tiene todo al máximo, ok, vamos a ver si le podemos sacar una victoria, aunque va a estar un poco difícil, pero vamos a ver, si lo podemos conseguir, arrancamos con humo, nos vamos para arriba, ya saben siempre, tapando un poco las tropas, para que no tengamos tantas bajas en el camino, ok, vengala a la sala de máquina, aceleramos aquí, como les digo, con la gorda, lo aceleramos rapidísimo, vengala a la segunda de abajo, disparamos, bombardero, artillería, todo lo que me queda, y listo amigos, 3 minutos con 27 segundos, lo que me ha sobrado, y como pueden ver, aunque este rival tenga muchas defensas de buen nivel, igual se le puede ganar rápido, aquí la verdad que el tema, cuando llegan a 3 alas de máquina, las defensas la verdad que no cuentan mucho, lo que importa es, hacer un ataque rápido con buena estrategia, y aquí como les digo, les estaba mostrando la mejor estrategia, que pueden aplicar para 3 alas de máquina, es en gastar en bengala, inviertan en artillería, que van a sacar ataques súper rápidos, y con eso la verdad que, apenas lleguen a 3 alas de máquina, van a empezar a subir, pero demasiado rápido, como pueden ver, el rival le quedan ya casi 2 minutos, o sea, ha hecho un ataque muy lento, no tiene buena estrategia, así que ustedes para empezar aquí, aquí tienen mis recomendaciones, que le va a ir bastante bien, como pueden ver, la sargento brick, nos da un impulso de velocidad increíble, y eso lo tienen que aprovechar ustedes, vamos a ver si me queda, no, ya como pueden ver, ya no me queda tropa, si o si hay que, hay que gastar diamantes aquí, bueno, igual, vamos a esperar, ok, vamos a esperar aquí, tranquilo, igual no hay apuro, si ya puedo, si puedo cargarle tropa inmediata, lo voy a hacer, pero bueno, por el momento, no tengo tropa inmediata en esta cuenta, así que, lo voy a dejar aquí nomás, bueno, aquí tenemos las primeras recomendaciones, para diseño de 3 alas de máquina, ya saben, inviertan, bengala, artillería, la sargento, solamente la tienen que desbloquear, y con eso, más que suficiente, y bueno amigos, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, acerca de los warships, con cuenta pequeña, lo dejan en la parte de los comentarios, ok, y nada amigos, un saludo gigante para todos, y bueno, ya nos estaremos viendo, en el próximo video, de warship, un saludo gigante para todos,